Agua congelada, rápida y cómodamente. Durante las épocas cálidas como primavera y verano, el agua de la red no está lo suficientemente fría para ofrecer los beneficios de las duchas frías como mejorar la circulación y aumentar la energía. Existen productos en el mercado pero son voluminosos, caros y difíciles de instalar en interiores. Para quienes viven en espacios compartidos, estos sistemas no son prácticos ni asequibles. Es necesario una solución portátil, económica y fácil de instalar para disfrutar de una ducha de agua fría sin complicaciones. Las duchas de agua congelada ofrecen múltiples beneficios para la salud. En primer lugar, mejoran la circulación sanguínea y fortalecen el sistema inmunológico. También ayudan a aumentar los niveles de energía y mejorar la calidad del sueño. Estas duchas reducen la inflamación, regulan la respuesta del estrés y fomentan un mayor control mental. El sistema Shower Power es una innovación diseñada para enfriar el agua de la ducha de manera efectiva y práctica. Consiste en un contenedor portátil y compacto que se puede llenar con hielo y conectar fácilmente al grifo de la ducha mediante un lateguillo. Este contenedor, fabricado con materiales resistentes y cromados, incluye una tapa roscada hermética para evitar fugas y mantener el frío. Además, cuenta con un indicador de nivel transparente que permite monitorear la cantidad de hielo. El sistema Shower Power es fácil de instalar y usar y se adapta a cualquier grifo de ducha o bañera, ofreciendo una solución económica y eficiente para disfrutar de los beneficios de las duchas frías en cualquier momento. Unión universal. Se conecta fácilmente a cualquier grifería mediante una pisa flexible y universal. Depósito de hielo. El contenedor compacto y portátil está fabricado con materiales resistentes y cromados. Incluye un visor transparente que permite monitorear fácilmente la cantidad de hielo. Conexiones. Cuenta con una entrada de agua ubicada en su tapa superior y una salida en la parte inferior. El depósito, con una capacidad que varía entre 1,5 litro y 3 litros, se puede rellenar rápida y cómodamente, asegurando la disponibilidad de agua congelada siempre que se desee. También incluye un purgador en la parte inferior del contenedor que permite drenar el agua sobrante de manera sencilla. Buscamos inversores para este proyecto. Para más información, contáctanos al más 34 610 46 42 45 o mediante web en www.lafábricadeinventos.com.